Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Es una casita, linda y chiquitita, que está en las faldas de un cerro enclavada. La adornan las palmas, le cruza un estero, y al frente hay un sauce que llora y que llora porque yo la quiero. Si vas para Chile, te ruego viajero, le digas a ella que de amor me muero. Y el pueblito se llama Las Condes, y está junto a los cerros y al cielo. Ya verás como quieren en Chile, al amigo cuando es forastero. ¡Gracias!